TV Sur Pérez Celedón captó el momento en el que un grupo de agentes judiciales ingresaron al edificio de la Municipalidad Generaleña cerca de las 8 de la mañana de este lunes 30 de septiembre. El otro allanamiento se produjo en el plantel municipal. El allanamiento en la municipalidad se concentró en la Oficina de la Unidad Técnica de Gestión Vial. El hecho que propició una denuncia, según los datos judiciales, fue durante la Semana Santa a finales de marzo de 2024 en la comunidad del Rosario de Pacuar. Por este caso, dos funcionarios municipales de apellido Abarca, padre e hijo, de 49 y 27 años, fueron detenidos como sospechosos del delito de peculado. El día de hoy se realizó un trabajo operativo por parte de la Delegación Regional de Pérez Celedón asociado a un presunto delito de peculado. Estos hechos que se están investigando ocurren a finales del marzo del presente año. Esto con ocasión de una denuncia que interpone pues la persona afectada por cuanto, según su narración, maquinaria de la municipalidad abre camino en medio de una propiedad suya. Entonces, con base a eso se inicia la investigación, logrando pues establecer ahí presuntamente la identidad de esas personas y con ocasión de lo anterior, gestiones ante el Ministerio Público para poder materializar el día de hoy dos allanamientos. Esto en la Unidad Técnica de Gestión Vial y en el plantel municipal. Esos allanamientos se dan con la intención de poder ubicar información que es de interés para la investigación y así poder establecer la verdad real del hecho. En el Organismo de Investigación Judicial explicaron el origen de la denuncia que propició la apertura de este caso. Esto es con ocasión de una señora que formula la denuncia por daños por cuanto, en su propiedad, presuntamente maquinaria de la municipalidad, sin su consentimiento abre camino. Entonces, con base a eso es que iniciamos nosotros las dirigencias de investigación, logrando pues recabar información asociada a ese tema que nos da pie o para poder solicitar las dirigencias de allanamiento que el día de hoy se lograron ejecutar. Sobre los allanamientos en el ayuntamiento y el plantel municipal, se recabó información importante para la continuidad de este caso. Se realizó una búsqueda de información asociada al uso de esta maquinaria. También se lograron decomisos de celulares y otros medios que son de interés para la investigación, los cuales van a ser procesados en aras de obtener información que permitan esclarecer este hecho. Las autoridades también confirmaron que los objetivos de detención eran los dos funcionarios municipales. De momento son dos personas las que se encuentran detenidas que van a ser indagadas por ese proceso, desde apellidos Abarca Núñez y Abarca Cineros. Sin embargo, las dirigencias de investigación continúan, no finalizan acá y si durante el proceso se logra identificar a más personas asociadas a este hecho, será comunicado al Ministerio Público para lo correspondiente. Los detenidos fueron remitidos con informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.